Pues presentarle un cordial saludo al ingeniero Moisés Aguirre Zanabria, alcalde de Rameliquín y a su equipo de trabajo. Es para nosotros muy grato empezar nuestro año escolar recibiendo algunos elementos que necesitan cada uno de nuestros de nuestros restaurantes de las diferentes sedes de la institución. Afortunadamente, a finales del año anterior se hizo un diagnóstico de las necesidades prioritarias de cada una de nuestras sedes aplicativas en cuestión de restaurante y hoy pues nosotros miramos que se está cumpliendo esa partecita. Como tal, es algo que va a beneficiar a nuestros estudiantes. Hace parte de ese mejoramiento de nuestra calidad educativa con relación a la prestación del servicio del restaurante escolar. Y lo que estamos en el día de hoy es entregando a cada uno de los rectores de las instituciones educativas, José Ignacio de Márquez, Nahuata y Escobal, un menaje, es decir, una serie de utensilios, elementos que ayudan para que el servicio de alimentación escolar se entregue de una manera más óptima. Todo esto derivado de un diagnóstico que se hizo por parte del equipo técnico del PAE en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Rameliquí y en coordinación con los rectores de las instituciones para que en este retorno a clases nuestros niñas y niños tengan mejores utensilios, mejores elementos para que reciban de manera satisfactoria la alimentación escolar y las economas, los profesores, los rectores, también tengan unas mejores condiciones de prestar este gran servicio a la comunidad estudiantil.